¡Chivas! 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 Todavía de este torneo Vamos también con lista de convocadas Posible once de El Rebaño Sagrado Cómo llegan los equipos y dónde poder ver este partido ¡Bienvenidos a la Nación Chiva! Gracias por estar con nosotros El día de hoy el Club Deportivo Guadalajara Femenil tiene un difícil compromiso ¿Sí? Enfrenta hoy a las líderes del torneo Con la misión de mantenerse en zona de liguilla Si Guadalajara hoy no suma de a tres Está en riesgo desde el día de hoy Quedar fuera de zona de liguilla Con una combinación de resultados Si se da un triunfo del equipo de las Xolas Que la tienen complicada Van contra el equipo de Coapa Pero de ganarles Y si Guadalajara no suma tres puntos Quedaríamos fuera de zona de liguilla En esta jornada número 13 Vaya torneo el que ha dado el Guadalajara Este semestre La verdad muy muy triste Y hoy Guadalajara además Tiene la difícil misión De enfrentar una vez más A las líderes del torneo Y digo una vez más Porque la semana pasada Nos tocó enfrentar a las líderes Que en ese momento eran Las Tuzas del Pachuca Guadalajara les puso el pie Y con ese tropezón de Pachuca El equipo de Tigres aprovechó Y subió al liderato Así que la semana pasada Enfrentábamos a las que eran las líderes Ahora nos toca enfrentar A las que ahora son líderes Y que pues gracias a esa Ayudita del Guadalajara Ahí están las Efelinas En la primera posición Partido más que complicado Para el rebaño sagrado Tan complicado Que de alguna manera Esto orilló a la directiva A otorgarle el perdón A Caro Jaramillo Y a Yamile Franco Vamos a platicar De ese tema Antes Les invitamos Y les recordamos Si no son parte De la nación chiva Denle click al botón De suscribirse Denle click también A la campanita De notificaciones Para que les llegue El aviso cada vez Que haya novedades En el club deportivo Guadalajara Si les gusta este video Denle click al botón De like Si les gusta nuestro canal Ayúdenos a compartir Muchas gracias A todos los que siguen apoyando La nación chiva No les cuesta nada Muchas gracias Y también muchas gracias A los miembros Que hacen una aportación Voluntaria De 49 pesitos O 3 dolaritos al mes Esta también es una ayuda Para el canal Muchas gracias De verdad A todos Por el apoyo Bueno Llegó el perdón Para Caro Jaramillo Y Yamile Franco Tuvieron que hacer las paces La directiva del Guadalajara Ha hablado con ellas Evidentemente Tuvieron que hacer las paces No van a ser amigas Eso es un hecho No van a ser las grandes amigas Tendrán que llevar una relación cordial Si no cordial Al menos diplomática Y de respeto Dentro de la institución Es difícil De verdad La condición humana Y bueno Ya hemos hablado mucho De lo que pasó Con estas dos jugadoras Del Guadalajara Que llegaron a los golpes Ahora Ante la necesidad De resultados En el Guadalajara Han tenido que otorgarles El perdón Al menos para este torneo Todavía falta ver Que va a suceder Con ellas En el futuro Todavía falta Decidir esto Por lo pronto Pues hoy Joaquín Moreno Cuenta con ellas Para poder enfrentar Al equipo De las Tigres Joaquín Moreno Se ha decidido Por la experiencia O sea Se suman estas dos futbolistas Y también En la lista completa De convocadas Deja fuera A jugadoras Jóvenes Todavía le faltan A Guadalajara Sumar minutos En la regla de menores Pero todavía hay varios Partidos por delante Eso sí Son muy Son muy complicados Vamos a ver La lista de las Jugadoras Convocadas 21 elementos Convocó Joaquín Moreno Para este encuentro Arqueras Blanca Félix Y Celeste Espino Defensas Jackie Rodríguez Damaris Godínez Kim Guzmán Carla Martínez Alessandra Ramírez Chely Torres Y Valentina de la Mora Mediocampistas Los regresos ya mencionados De Caro Jaramillo De Yamile Franco Casandra Montero Vicky Acevedo Dani Delgado Y Cintia Rodríguez De aquí De media cancha Quedó fuera Amalia López Que para mí Podía haberle aportado Al Guadalajara Jocelyn de la Rosa También queda afuera En las delanteras Se incluyó A Gaby Valenzuela Boyi Turbide Rubí Sotomón Hernández Lecha Cervantes Lecha Cervantes Y Viri Salazar ¿Cómo podría jugar Guadalajara? Ayer me decían Oye, iba a jugar Caro Yo creo que si la convocaron Si ya está perdonada Si ya está convocada Es para tener minutos Si no Mejor ni la perdonas Si no la convocas Ya que aparece en la lista Yo supongo Y yo Creo Que va a jugar Guadalajara Jugaría con Blanca Félix en el arco Defensa Me parece que lo mejor Que tenemos es Kim Guzmán Jackie Rodríguez Chely Torres Y Damaris Godínez Jugaría Casandra Montero De contención Con Dani Delgado Y Monce Hernández Para dejar un poco libre A Caro Jaramillo Detrás de las delanteras De Licha Y de Gaby Valenzuela Esto es lo que creo Que podría presentar Joaquín Moreno Si juega Caro Jaramillo Ahora Si no Si no juega Caro Pues prácticamente Mismo plantel Como ha estado Repitiendo Joaquín Moreno Medio campo Con Casandra Montero Y Dani Delgado Para frenar un poquito Las tiras Son peligrosas Monce Hernández Gaby Valenzuela Por las bandas Y adelante Licha Cervantes Y por supuesto Viri Salazar Y digo por supuesto Porque queda claro Que es una de las jugadoras Que convence más A Joaquín Moreno Tanto Viri Como a Monce Así me parece Que podría ser La alineación Del Guadalajara Del día de hoy Al rato A las 6 con 15 Tenemos transmisión En vivo Ya con las alineaciones Confirmadas De este encuentro Como llegan los equipos Miren que diferencia De verdad Tigres lugar Número 1 Contra Tigres lugar Contra Chivas Perdón Número 8 Tigres 34 puntos Nos llevan 14 puntos De ventaja Vaya diferencia Entre ambos Planteles Es enorme Ahí están los últimos resultados De cada equipo Miren Guadalajara 4 partidos Sin ganar De manera consecutiva 3 derrotas Y un empate Mientras que Tigres Tiene nada más Un empate Y 4 triunfos Ahí en sus últimos 5 encuentros Los antecedentes 2 triunfos Para Chivas 2 para Tigres Y 4 empates Así es como han llegado El último partido Que jugamos Contra Tigres Nos ganaron 1-0 Antes de eso Un empate A 2 Y antes En el Akron Y antes Un empate Allá En Nuevo León El partido Es el día de hoy A las 7 de la noche Con 6 minutos Nosotros a las 6 Con 15 6 con 20 Nos conectaremos Para platicar Totalmente en vivo Con todos ustedes La transmisión Es por Chivas TV Y por Fox Sports 7 de la noche Con 6 minutos 6 con 15 Nos conectamos Ya con las alineaciones Confirmadas Así que Que haya mucha suerte Para nuestro equipo femenil Por ahora es todo Volvemos por la noche El video en vivo De la Nación Chiva Si te gustó este video Ayúdanos a compartirlo Gracias por seguir En nuestro canal Si no estás suscrito Suscríbete Y si no estabas